1, Natalia Campos, 21 para María Auxiliadora Martínez, 15 para Daniela Zamora, 16 para Montserrat González, 3 para Carla Guerrero, 17 la Capitana Fernanda Pinilla, 6 Jan Cacroft, 11 Rosa Aquino, 18 Bárbara Sánchez, 7 Rebeca Fernández, 14 Ana Gutiérrez, son las 11 leonas de Nicolás Bravo. Mientras tanto el equipo de Santiago Morning se enfrenta a la U con los siguientes nombres, con la 29 Yael Benítez, 17 para Marcela Pérez, con la 5 Montserrat Hernández, con la 4 Bárbara Muñoz, Cazaquilla 20 para Ámbar Zoruco, 6 para Sofía Hartat, 7 Tayla Moreira, 10 Valentina Navarrete, 14 la Capitana Daniela Pardo, 11 Camila Pávez, con la 21 cierran las 11 de las Bohemias, Melisa Bustos, son las 11 de Paula Navarro, la directora técnica de las chicas de Santiago Morning, ya se empiezan a posicionar en el terreno de juego, va a dar la partida el equipo Albo de Santiago Morning, Atención, amigas y amigos, señoras y señores, comienza el partido, silba, silba, el silbante Diego Flores, comienza el compromiso entre la Universidad de Chile y Santiago Morning, primero, o sea, es segundo, o sea, la pelota la mantiene el equipo Buemio, la tiene Bustos, el centro, vamos a ver si puede llegar Navarrete, pero se queda muy bien con la pelota, Natalia Campos, la portera azul, por el sector derecho, se viene rápidamente con Monserrat González, adelantándose en la mitad del terreno de juego, apurando, haciendo el pressing el equipo de Santiago Morning, ahí estaba González, hacia atrás el pase para Martínez, Martínez para la jefa, ahí está Carla Guerrero, abriendo la pelota para la mitad de la cancha para Pinilla, sector izquierdo, trata de comunicarse triangular el equipo de la Universidad de Chile, toma la diagonal, hace la pausa, ahí estaba muy atenta Fernández, la pelota elevada por los cielos al segundo palo, zona de la cancha donde uno se equivoca y puede pagarlo caro, ya la pelota la tiene la Universidad de Chile, la tiene Pinilla, apurando el balón, con Aquino, llega hacia el fondo, hacia atrás ahora Fernández con Pinilla, Pinilla recupera el balón con Gutiérrez, se levanta la cabeza también el balón, buscando el centro, ahí estaba la pelota, atención, la Dani Zamora le va a pegar de pierna derecha, ahí estaba la primera aproximación de la U, en definitiva era Bárbara Sánchez de pierna derecha, trata de acomodar la pelota, la perdía, ha acomodado el balón ahora Muñoz, el pase ahora es para Jarta, hacia atrás. Se demoraba la Monseta en entenderle la jugada ahí a la chama, no pasó nunca, terminó perdiendo la pelota a la Universidad de Chile. Muñoz en la mitad de la cancha, apuraba la pelota, qué buena la hizo, atención, la tiene Valentina Navarrete, puede llegar a línea de fondo, ahí va también a la marca Martínez, Navarrete que la pisa la muestra, ahí está Navarrete que pasó nomás, atención, levanta la cabeza, el pase hacia atrás, le puede pegar, no estuvo, ¿en qué estuvo? Ámbar Sorupo le pegó de pierna zurda. Ahora tiene Bárbara Muñoz. Una jugadora que ha jugado Copa Libertadores, no solo con Santiago Morning, sino que también con Colo Colo, así que, bueno, en cancha hay muchísimas jugadoras que ya han jugado la Copa y que saben qué es lo que se están jugando en este momento. Alta experiencia en este partido, jugadoras de nivel, gran compromiso que estamos viviendo el día de hoy, que viene ahí como la roba Martínez, la habilitación, atención, puede ser el primero, espectacular, ya el Benítez. Más 36, Santiago Morning, más 33, Antofagasta, es ahí por qué está disputando este partido, las bohemias, ahí trataba de bajar la pelota, Navarrete hacia atrás para Hartat, trata de salir jugando, Valentina, esta es Navarrete y Hartat, se comunican bien, se las roba Groff, trata de poner la pelota, atención, la tiene la Universidad de Chile con Fernández, ha abierto el balón para la Dani Zamora. Minuto 41, va a salir jugando Muñoz, con falta la Dani Zamora, se enoja la gente ahí, ¿cierto? La hinchada, se le salieron los choros del carajo, como diría mi abuelita. Y la pescado cayó como un pescado, no sé qué más decir al respecto, ahí igual de la caída, porque se enoja bastante la señora que apoya, por supuesto, ahí a Santiago Morning, pero me parece ahí que la pesca también, como que siente el golpecito y se deja caer. Se gana tarjeta amarilla, Paula Navarro, la directora técnica que se enfrasca ahí, en una dura conversación con Diego Flores, va Bárbara, esta es Muñoz. Va la marca, se pasó nomás con Camila Pabéz, atenta estaba Natalia Campos, la pelota se paseaba con un globito por arriba de la defensa. Carrera corta, le va a pegar de pierna derecha, Silva al árbitro, le va a pegar Navarrete. Saque de fondo para la Universidad de Chile, impulsa su silbato, Silva, Silva, Silva al silbante, señoras y señores, comienza entonces a jugarse el segundo tiempo del partido entre la Universidad de Chile y Santiago Morning. Y estos balones detenidos los tiene que aprovechar Santiago Morning Ya que le está costando a través del juego Llegar al otro lado ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Santiago Morning! ¡Gol del Chaguito! ¡Gol del Chago! ¡Gol del Chago! ¡Gol del Chago! ¡Gol del Chago! ¡Sí! ¡Daniel Apardo! ¡Un cabezazo tremendo! ¡Justo cuando lo estaba diciendo Javier Acur! ¡Hay que tener cuidado con los balones detenidos! ¡Un cabezazo! ¡Que se cuela en el segundo palo! ¡Trata de estirarse Natalia Campos! ¡Pero tiene que ir a buscarla a las redes! ¡Al minuto 6! ¡Señora! ¡Sí, señores! ¡Daniel Apardo! ¡Y la apertura del marcador para Santiago Morning! ¡No se queda quieto! ¡Sale entonces la paraguaya rosa Aquino! ¡Ingresa con la 9! ¡Francesca Caniguan! Es jugadora de Fernández Vial que hizo muy buen torneo el año pasado. El equipo que este año abandonó su rama femenina sin tener las mismas condiciones que el año anterior. Pero una muy buena delantera que entra ahí como decimos a buscar ya el empate porque ya la apertura de la cuenta ya la hicieron las bohemias. La tiene Cariguan, atención, trata de espabilar la Universidad de Chile. Cubrida la pelota a la beca. Ahí estaba Carla Guerrero. La madrugaban. Perdía la pelota con Moreira. El pase es para Augustos. Hacia atrás y se la roban. Y la tiene Rebeca Fernández. Ahora la Rebe. Atención y ahí estaba la Dani Zamora. Desmierda en la zurda. Se toma la cabeza. Pelota abierta. Atención para controlar la Valentina Navarrete. Trata de encarar Navarrete. Atención. Va a desplazar Navarrete. Navarrete. Pudo haber sido. La tiene Pavés. Insiste Santiago Bonin. Rebotaba la pelota. Pedía mano toda la banca. Reclamaba. Pero nada. Dice el árbitro. ¿Qué le pareció? Si es que le pegó en la mano. Estaba pegadísima al cuerpo. Pegadísima. Eso mismo le iba a decir. Siguen reclamando la banca. La técnica Paula Navarro. Casi que ya se mete a la cancha. Que no se le olvide que ya está amonestada. Las bohemias. Insiste Carla Guerrero como la última mujer ahí que está en el fondo. Pero avanza. Gana metros. Abre la pelota para Fernanda Pinilla. Puede ser el minuto 40. Se quiere meter Fernanda. Hacia atrás para Carla Guerrero. Está en el área. Quiere meterse en línea de fondo. A ver si puede llegar y sacar el centro. La pelota se paseaba por el área chica. Insiste la Dani Zamora. La media vuelta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya el Benítez. Quiere salir jugando Monse González. Aguanta. Caniguan. Con falta. Nada dice el árbitro. Karen Fuentes. Sigue la respuesta con Carla Guerrero. Canta toda la echada de la unidad. La Universidad de Chile. Se viene Carla Guerrero. Está Carla. Vamos. Le dice. Vamos muchacha. Vamos. Acompáñenme en esto. Rebeca. La tiene Rebeca Fernández. La pierde Monserrat González. Mamita querida. Hay saque lateral defensivo para Santiago Mourning. Cuando, señoras y señores, se cumple el tiempo reglamentario. ¿Cuántos minutos? Acompáñenme en esto. ¡No! 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 La pelota y el cabezazo la tiene Rebeca Fernández. Despejaba Daniela Pardo, una de las figuras de este partido. Hacia atrás es para la beca. Tiene que jugar obligatoriamente con los pies. San Natalia Campos. Apuraba el balón la Universidad de Chile que se le está acabando de los minutos. Ahí apuraba. ¡Qué buena la que hace Guerrero apurando la pelota para Rebeca Fernández! Pasó lo más. Atención Rebeca. Ahí la tiene Rebeca. Pensó Rebeca. La tiene Rebeca. ¡Ay! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la U! 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 Francesca Canigüen después de una jugada salvaje espectacular de Rebeca Fernández que venía buscando la diagonal desde hace mucho rato. Impresionante Francesca Canigüen dice que la U lo empata. Cuando están quedando solo minutos lo empata la U. 1 a 1 y como se pone si, comparto la apreciación y vamos a ver si nuevamente Santiago Mourning aprovecha el balón detenido atención, recordamos que por un balón detenido apareció el gol de Santiago Mourning la pelota elevada en el área el cabezazo increíble Natalia Campos estuvo ahí el cabezazo pudo haber sido el 2 a 1 la manda el tiro de esquina se salva la U estuvo muy atenta Campos María Emilia Salinas fue la de la cabeza muy buena la llegada de Santiago Mourning que como habíamos dicho se sabe y saben ellas que tienen la potencia ahí ahora no está solamente Daniela Pardosta también su elengalás otra jugadora con muy buen cabezazo que podría aprovechar este último probablemente tiro de esquina se viene el tiro de esquina de pierna derecha seguramente la pelota va a ir cerrada el primer palo ahí estaba el cabezazo defensivo de la Montse cuando se llora sí señores silba, silba, silba el silbante nos vamos a los penales va Denise Orellana pase cortito Orellana la portera Yael Benítez la portera Yael Benítez ataja el primer penal de las azules se queda en cero el marcador quiere, quiere quedarse con el premio no lo va a repetir se adelantó lo va a repetir se adelantó lo va a repetir señoras y señores ahí está a la repe así es se adelanta 1-1 el marcador y como es sabido cuando una portera se adelanta el penal se repite atención se repite una nueva oportunidad para Denise Orellana va Denise va a silbar Diego Flores carrera corta Yael Benítez bajo los tres tubos Denise Orellana ¡Gol! 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 Es el 1-0 ¿Quién se viene a patiar de Santiago Mourning? Ámbar Soruco Número 20 Ámbar Soruco Atención un penal para la U 0 para Santiago Mourning va Ámbar Soruco Natalia Campos bajo los tres tubos ahí la indicación del árbitro Diego Flores carrera corta para la 20 ¿qué le dice? acomode mejor la pelota vamos Diego hay tensión en el estadio Natalia Campos Soruco ¡Soruco! ¡Gol! 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 de Santiago Mourning 1-1 muy bien pateado ¿eh Javiera? sí muy muy bien pateado muy esquinado si bien adivina el lado la la portera Natalia Campos no está ni cerca de tocar el orden ¿Ana Gutiérrez es la que va a patear en este en el segundo penal? así es Ana Gutiérrez que además generalmente es la asignada para patear los penales en cancha de Universidad de Chile va entonces Ana Gutiérrez para el segundo penal Silva el silbante va Gutiérrez ¡Gol! ¡Gol! ¡Dalaúl! 2-1 Ana Gutiérrez para la Universidad de Chile y ahora el turno para Valentina Navarrete va a ser muy concentrada lleva ella misma el balón va a acomodar el balón Navarrete para ver si puede conquistar el segundo penal para Santiago Mornin hay tensión en el estadio le va a pegar de pierna a la derecha Valentina Navarrete está Campos Navarrete ¡Gol! ¡Gol! de Santiago Mornin Navarrete la hizo sí muy bien pateado también Natalia que va hacia el otro lado no hay ni una posibilidad cuando ya es el turno de Daniela Zamora va Daniela Zamora para la Universidad de Chile el tercer penal de las románticas viajeras está Yael Benítez con una conversación con la delantera de la Universidad de Chile se toma el cintillo se acomoda frente a frente va la Dani Zamora está Benítez Zamora ¡Gol! Nuevamente le... ¡Gol! de la U Daniela Zamora para el 3 a 2 Sí nuevamente la chunta al lado Benítez cuando intenta atajar creo que esta vez estuvo muy cerca sin embargo estuvo muy destinado bien patado el penal y no lo logra sostener Benítez Dani Pardo para el tercer penal de Santiago Morning hasta el momento todas han embocado va Dani Pardo está Natalia Campos en el arco azul va Dani Pardo Daniela Pardo la atajó la atajó la atajó la atajó la atajó sí Natalia Campos para topar el penal de Dani Pardo se queda con dos goles Santiago Morning Natalia Campos se empieza a convertir en la heroína de la jornada cuando ya avanza cuando ya avanza la capitana de la Universidad de Chile Fernanda Pinilla se acerca también por supuesto la portera de Santiago Morning a conversarle a desconcentrarla y si marca este tenemos abrazo ¿no? va la zurda atención va la zurda de Fernanda Pinilla 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 es el 4 a 2 ahora sí Javier sí, sí, sí daba mano ahí el marcador en el en el talder ahora sí es 4 a 2 sin la ataja sacaba todo y va Montserrat Hernández va Montserrat Hernández para el equipo de Santiago Morning conversa con el árbitro y como con el cántico toda la hinchada azul se pone ahí a apoyar a Natalia Campos para poder abrazarse Natalia Campos y Montserrat Hernández Montserrat Hernández y Natalia Campos Montserrat Hernández ¡Gol! 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 de Santiago Morning es el 4 a 3 todavía respira todavía respira el equipo de Santiago Morning pero va la jefa y con qué convicción que va la jefa a patear ese último penal pero va la jefa tal cual va Carla Guerrero para el último penal vamos a ver si es el último penal si es gol se acaba todo y la U obtiene el Chile 2 si la ataja Benítez un penal más Carla Guerrero y el Chile 2 ¡Carla Guerrero! ¡Gol! 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 ¡Gol de la U! 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 En el mes de octubre ha obtenido el Chile 2